1, 2, 3, 4 Yo llego a un poquito temprano y los nervios me van a saltar Confío hasta el nombre de mis brazos tras tanto tiempo de esperar Es que ven yo no arregladito, mis calzoncillos muy blanquitos Vengo mi noto, mi melena y me limpio mis zapatitos Me dan patadas en la barriga cada vez que miro de nuevo En todas partes yo ni te veo, cada vez calzó la vista En todas partes yo ni te veo porque te quiero, te quiero mi niña Te quiero mi niña Y yo que estoy malito, yo que estoy malo, que me vuelvo loco solo de pensar Que te vi, que te va, que me voy a ver, que te voy a abrazar, que te voy a comer Se acabó la afición, se acabó el soñar, se acabaron tantas manchas en la sabana Y es que estoy malito, que estoy muy contento, que esto que os cantamos no sale de adentro Yo siempre quise hacer una canción feliz Que rompa mil pedazos de alegría Esta canción que escribo es tan solo para mí y es que el amor es tan egoísta Me felicito porque al fin no sale de adentro Porque al fin tu ya eres mía Porque al fin tu ya eres mía Porque al fin tu ya eres mía Y yo te espero aquí mi niña Yo te quiero de verdad Que lo sepas A mí te las patatas en la barriga Cada vez que miro el reloj En todas partes yo a ti te veo Cada vez que arzó la vista En todas partes yo a ti te veo Porque te quiero, te quiero mi niña Te quiero mi niña Te quiero mi niña Yo a ti te quiero mi niña Mírala, mírala como viene Mírala, mírala que guapa va Mírala, mírala como viene Mírala, mírala que guapa va Mírala, mírala como viene Mírala, mírala como viene Mírala, mírala como viene Mírala, mírala como va ¡Olé! ¡Gracias!